Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa a quien sueña con verme checar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar Ahora ya no hay más olor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgaba el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace cristal Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace cristal Eri de Monterrey esta noche tiene